Saludos y bienvenidos una vez más a Echos del Pensamiento. Mi nombre es Gisela Ibarra Ruiz y el día de hoy contamos con un invitado muy especial, quien es la Máster Teresa Santamaría. Con ella vamos a tratar un tema denominado Importancia de la Tecnología de Transmisión para Teleenseñanza o Enseñanza Remota, Evaluación de la Aplicación a un Curso de Tecnología de la Información. Muy buenas tardes, Máster, bienvenida. Buenas tardes, Gisela. Muchas gracias por invitarme a su entrevista. Muchas gracias a usted, Máster, por haber aceptado. Máster, cuénteme, ¿en qué revista y en qué año fue publicado este artículo? Ya, la revista en que está publicado el artículo se llama Revista Ibérica de Sistemas de Tecnologías de Información y fue publicado el 1 de julio del 2020. Ah, fue reciente. Máster, ¿usted nos podría dar de pronto un resumen de lo que trata su tema o de pronto decirnos la parte más relevante de él? Sí, correcto. Bueno, el tema se trata de un diseño experimental que fue realizado en la ciudad de España, ¿verdad? Con un grupo de 94, una muestra de 94 estudiantes de la Facultad de Filosofía. En este caso, pues, con el apoyo de dos docentes de la Facultad, el Máster Jonathan Samaniego y el Máster Abdon Carrera. ¿Qué es lo que se hizo en este experimento? Como yo estuve en España, yo soy doctora de la Universidad de Guayaquil, yo estoy realizando un doctorado en España, entonces me vi obligada a buscar una plataforma o una herramienta para poder impartir mis clases y no perder las clases con los estudiantes, ¿no? Entonces, ahí fue cuando investigué esta herramienta que se llama Class on Lib. Es una herramienta buenísima, desarrollada netamente para lo que es la formación docente. ¿Y qué es lo que se hizo? Luego, pues, se impartió clases, se hizo un experimento desde España utilizando esta herramienta con los estudiantes del docente, pues, Jonathan y Abdon. Entonces, se les impartió las clases de programación a estos tres paralelos porque ellos ven esa asignatura. Y una vez que se culminó el semestre con estos estudiantes, que, bueno, se trabajó con dos unidades, en realidad no se culminó el semestre, se trabajó con dos unidades, y luego de esto, pues, se obtuvo como resultado, como resultado, un nivel de satisfacción alto por parte de los estudiantes, además de que mejoraron el rendimiento académico, en relación al semestre anterior. Ya, entonces, ¿qué nos da a decir todo esto? Pues, que los estudiantes se sienten más motivados en recibir clases utilizando herramientas tecnológicas interactivas de apoyo. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que nosotros pudimos notar, ¿verdad? Gracias al uso de esta plataforma, ¿no? Y se hizo, pues, un estudio descriptivo correlacional y longitudinal, antes y después de realizar un curso de capacitación, que fue, básicamente, utilizando esta asignatura de programación. Muy bien, Máster, dentro de ese artículo, encontramos un término que nos llamó bastante la atención. ¿Usted nos podría dar una definición de lo que usted se refiere al decir enseñanza remota? Sí, básicamente la enseñanza remota es, esencialmente, una enseñanza virtual, cara a cara, o como lo llamamos en vivo, ¿verdad? Donde se ejecutan elecciones a través de videoconferencias, ya sea por medio de un equipo especializado de alta calidad y conexión de fibra óptica, o utilizando plataformas, como, bueno, hoy en día conocemos mucho esta plataforma de Zoom, conocemos la plataforma de Moodle, que también se puede impartir utilizando la herramienta BooBoot, creo que se llama, bueno, Microsoft Teams, y un sinnúmero de herramientas que uno se puede utilizar, ¿no? Básicamente para la enseñanza en vivo, que es el, el, y ahí también entra el, lo que es el streaming. Correcto, Máster, este, ¿cuáles fueron los objetivos que le impulsaron a usted a llevar esta investigación? Bueno, el principal objetivo, medir el rendimiento académico de los estudiantes, utilizando otras alternativas, porque esta investigación, como ve, es antes de la pandemia. Bien, fue publicada en julio del 2020, sin embargo, el trabajo se lo hizo en el 2018 y 19, ya en esos periodos. Entonces, esta investigación, pues, básicamente nos sirvió a nosotros para, como le decía, rendir el, ver el rendimiento de los estudiantes en la parte académica y también intercambiar experiencias con los estudiantes de España, de la Universidad de Almería, y los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Filosofía, ¿no? Entonces, eso fue el principal objetivo de estudio de esta investigación. Máster, ¿cree usted que la universidad ha adoptado de buena manera esta modalidad? Bueno, la verdad es que la universidad se ha visto en la obligación de adoptar esta modalidad por el tema de la pandemia. Sin embargo, la Universidad de Guayaquil no está preparada en cuanto a la infraestructura informática todavía. Entonces, esto es un tema pasajero, una modalidad pasajera que cuando ya culmine el problema este de la pandemia, que nos ha afectado, pues, a nivel mundial, retornaremos a clases presenciales. ¿Ok? Entonces, lo veo como algo momentáneo. Sin embargo, la universidad, tengo entendido que todavía no tiene implementado un sistema de modalidad virtual, ¿ya? Por ejemplo, carreras en línea, todavía no cuenta con ese servicio en la Universidad de Guayaquil. Máster, ¿y qué metodologías usted utilizó para poder realizar esta investigación? Bueno, la principal metodología que utilizamos fue la metodología basada en proyectos, ¿verdad? Basada en proyectos, en el cual nosotros utilizamos un instrumento que se llama cuestionario, ¿verdad? Que nos permitió, en este caso, recopilar información de los estudiantes, tanto para el nivel de satisfacción, como para la evaluación que se hizo en cuanto a lo que es el conocimiento, ¿no? Correcto, máster. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que usted ha podido llegar con este artículo? Bueno, como conclusiones, que los estudiantes mejoraron el rendimiento académico versus al semestre anterior, como le digo, hicimos una comparación también, y también les motivó muchísimo, como le digo, en la parte de satisfacción. Los estudiantes, en esa época no existía esta modalidad virtual, los docentes no utilizaban recursos tecnológicos como plataformas y estas herramientas, ¿verdad? Y los estudiantes se sintieron, pues, muy motivados, ¿no? Sobre todo mediante el uso de la plataforma Class Only y el cual fue utilizada para este experimento. Máster, ¿cree usted que su artículo de pronto tiene alguna continuidad o de pronto puede ser un punto específico para futuras tesis? Sí, justamente estamos realizando otra investigación actualmente en la cual se basa en un diseño experimental de unidad repetida. ¿En qué consiste esto? Estamos nosotros trabajando con tres grupos de la Universidad de Guayaquil. Estamos trabajando con un grupo de la Facultad de Comunicación Social, con un grupo de la Facultad de Filosofía y con un grupo de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Claro, estos estudiantes se los va a pedir el respaldo de los señores decanos y se les va a hacer firmar una carta de compromiso, porque tuvimos también una falencia en el primer artículo donde nosotros no hicimos firmar una carta de compromiso a los estudiantes y cuál fue el problema es que de los 94 estudiantes que fueron seleccionados finalmente, pues, desistieron el 10%, ¿no? Entonces, ya con la carta de compromiso ya es diferente porque tendremos el aval de los señores decanos y de las autoridades pertenentes, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste esto y cuál es la finalidad de hacer este experimento de unidades repetidas? Es, en este caso, ver cuál de las tecnologías más utilizadas durante esta pandemia, durante el proceso de la pandemia, que es la plataforma Moodle, la plataforma Teams, de Microsoft Teams, que también los docentes utilizan, sobre todo para lo que es titulación, y lo que es la plataforma Zoom, que utilizamos para las conferencias, ¿no? Entonces, trabajar con estas tres tecnologías, con tres tecnologías diferentes, impartiendo los mismos contenidos, las mismas actividades, absolutamente todo el proceso de aprendizaje será el mismo, simplemente cambiarán los docentes, ¿verdad? Y finalmente, pues, nosotros queremos medir, como le digo, el nivel de conocimiento en cada una de esas plataformas y veremos cuál de esas plataformas ha sido, pues, la más adecuada para el aprendizaje durante esta pandemia. Listo, Mastro, muchas gracias. Le agradecemos bastante que nos haya podido colaborar con esta entrevista, puesto a que su investigación es muy importante, no tanto por la modalidad que tuvimos que orillarnos a seguir debido al tema pandemia, sino que también debemos de colocarnos un poquito en el espacio del estudiante, y de pronto asignar una carrera virtual dentro de las mallas puede ser hasta muy factible para muchos estudiantes. Le agradecemos mucho su colaboración, Mastro. Gracias a usted, Gisela. Muchas gracias. Esperemos poder contar con usted en una próxima edición de Echos del Pensamiento. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!